¿Cómo fue que conociste a mi abuelita? Una señora de allá, del lugar mío, trabajaba en el MEC. Dicen que por aquí cerca, dicen, era el MEC. Y entonces dice que ella dice que... Ella dice que ella dijo, dice, no, dice, yo voy a buscar. Pero ella no le decía, dicen a la otra que ella andaba buscando. Entonces dice que la Nora le decía, mamá, dice, pero ¿cómo te vas a quedar sola? No, dice, que le dice, sí, voy a hallar. Dice, sí, el señor, dice, siempre, dice, me considera, dice, todo lo que yo le pido. Entonces dice que en eso, dice, pasa, dice, neja, señor. Y ella no la conocía. Y ella pasaba, dice que ella miraba, dice que la señora pasaba a ser manda. Y entonces dice que ella la llama. Entonces dice que le dice, señora, dice, venga, dice que le quiero hacer una pregunta. Entonces dice que ella le hizo la pregunta. Dice que le dice, no me podría conseguir, ¿de dónde es usted? Dice, de Miraflor, dice que no me podría conseguir una muchacha. Dice, que le dice que ya me voy a quedar sola. Dice, porque la que tengo la van a operar. Entonces dice, no, no se preocupe. Dice que le dice, yo le voy a conseguir. Pero como yo me había ido para allá porque me había quedado sin trabajo. Y en la tarde, y en el bus me mandó un papel. Dice, que si quería trabajar. Entonces al siguiente día me vine yo. Ve que ella no me puso así para el trabajo. Y lo que me dijo, me dice que llegara, que quería platicar conmigo. Entonces vino, vino, yo me regresé al siguiente día. Y yo, de hecho, y me dice, sí, me dice que le tengo. Como yo le había dicho a ella que él cuando me consiguiera algún trabajo que me avisa. Entonces me dice, entonces ella me mandó ese papel y que llegara, que quería platicar conmigo. Y entonces me dice, sí, me dice que buscan, dice, buscan una, me dice, hay dos, una para cuidar unos niños. Y yo me dice, y otra dice que es para cuidar, me dicen, dos ancianos. Y entonces, mire, y usted me dice, na, ¿cuál la llevo? Y entonces le digo yo, pues lléveme, le digo yo, ¿dónde están? Le digo yo, los viejitos, le digo yo, mira, a ver, a ver cómo me va a llegar. Entonces ella me trajo y me dice, aquí le traigo bus. Y entonces, pues dice que ya había pasado como a los tres días. Ella, dice que ya pasó y miro, dice que está una gente, dice, nadie. Entonces dice que ya se regresó, dice, ni le dijo. Mire, dice que le dice, ya le tengo la muchacha. Entonces dice, ah, bueno, dice que le dice, pues ahí traiga. Entonces no, no le pareció la que, la que, la que estaba, pues que le habían conseguido. Entonces yo, entonces ella vino y me dice, mira, me dice, veniste, me dice, dentro de quince días, me dice, porque la muchacha, me dice, no, está dentro de quince días, me dice, va, va a ir a Managua, me dice, y veniste para que platique. Entonces, entonces cuando vine, vine, vine a los quince días, ya no me conocía. Entonces le digo, yo, yo ya había venido, le digo, usted me dijo, le digo que viniera de quince días. Ay, muchacha, diga que te conocía, me dice, entraba. Y entonces estaba la, estaba la Lourdes, estaba Genarito cuando vine. Y entonces le dice, fíjate, me dice, que está diciendo una señora de allá, dice, me la consiguió. Y yo le dije, dice, que viniera dentro de quince días, dice, ni, y yo ya no la conocí. Abuelita, le dice la Lourdes, ¿y por qué no deja esta mejor? Y le dicen a la muchacha, dice, que ya no la va a agarrar. Entonces, va, pues, dice, entonces ella en eso vino Genarito. Entonces ella, Genarito, le dice, pues, pues, quedémoslos con esta, pues. Entonces ella, entonces ella me dijo, cuando iba, cuando viniera, para, dice, veníme, dice, porque tal día me dice, va a estar, dice, ya la rosa aquí, dice, para que ella, dice, te diga. Entonces, pues, solo, ella solo me dijo que, entonces me dice, la rosa le dijo, doña Margarita, que solo era para un mes. No, ella me dijo, le dijo, que usted es líbano, espérale, pero no me dijo, para cuál, solo es para un mes. Ya, pues, le digo, yo a qué sería, le digo, platicar con ella, le dijo, porque ella no me ha dicho nada. Bueno, acaso que la rosa se quiso como disgustar, porque ella le dijo que no iba a poder, dice, no, ya no te voy a ocupar, dice, porque vos a veces que este señor, entre más días, dicen, hay que ocupar, dice, quien lo levante, y vos ya no vas a poder hacer con él. Entonces, la rosa se quiso como poner de enojada con ella, pero ya no la admitió, dijo que no, porque ella el señor había que hacer un, ya está lo levantando, entre más dichos, y ya ella dice, no, espera, no, me puedo meter, dice, no, problema, dice, mejor, ¿no? Sí. Así, así fue que, así fue que, ya me quedé como, sí.